Desde los cinco años, Lisette Villa pasó por cuatro residencias del Sename, por el CREAT Galvarino en Estación Central, donde murió, estuvo dos veces. La última, según su archivo, tras haber sido víctima de negligencia, abandonó parental y abuso. A esa fecha, abril de 2016, ya tenía 11 años. Mientras Cone se encontraba sobre la espalda a la menor afirmando los brazos, Tiare le afirmaba fuertemente las piernas, impidiendo a ambas que la niña se soltara, sin que ninguna de ellas hiciera acción alguna destinada a hacer cesar estas conductas. Lisette, según el Servicio Médico Legal, murió el 11 de abril por asfixia toráxica, cinco años después, en mayo de 2021. Se inició el juicio oral para determinar qué ocurrió ese día. Este viernes, ese proceso tuvo su veredicto. Se declaró culpable a dos de las cuatro funcionarias del CREAT Galvarino formalizadas. Si bien en un principio comenzó como una contención o sujeción con el devenir de los minutos, se transformó en un castigo más que en una contención. El tribunal decidió que tanto Cone Fritz como Tiare Ollarse, a cargo de Lisette ese 11 de abril, son culpables de apremios ilegítimos contra la niña, al exceder los protocolos establecidos para contener físicamente a un menor descompensado. La Fiscalía pide siete años de cárcel. Y en ese sentido, habiendo dos aminorantes, ningún agravante, podemos rebajar en uno, dos, inclusive en tres grados. Y esa es la pena que va a solicitar la defensa. En 2012, Lisette llegó por primera vez al CREAT Galvarino. Un informe detalló que había sido víctima de negligencias crónicas y abandono. Al igual que ella, sus hermanos permanecían bajo protección. Tras ser trasladada a otro centro en 2013 y salir de ahí, en 2014 volvió a Galvarino, donde se reencontró con su hermana menor. Porque se dicta el primer fallo en Chile por apremios ilegítimos con resultado de muerte respecto de niños y niñas que se encuentran privados de libertad, bajo custodia del Estado. Esa es la relevancia del veredicto. Las otras dos imputadas, Jessica Figueroa y Mónica Monge, acusadas de no evitar la muerte de Lisette, fueron absueltas, ya que, según el tribunal, ambas hicieron lo necesario por el bienestar de ella. Y ninguna estuvo en el momento del incidente. La parte creyente no está de acuerdo con esta resolución, pero valora el avance en el caso. Finalmente el tribunal recoge, toda vez que en este hogar, en CREAD Galvarino, efectivamente hubo casos de violación a los derechos humanos. Una historia emblemática que ayudó a destapar la crisis al interior del Sename, poniendo en juicio la vulneración a otros niños y niñas. Esto gatilló el cierre del CREAD Galvarino. La lectura de sentencia será el 7 de enero al mediodía. El Ministerio Público pide siete años de presidio para cada una de las acusadas.